¿Qué es la identidad católica de la universidad? ¿Qué es la identidad católica de la universidad? ¿Qué es la identidad católica de la universidad? ¿Qué es la identidad católica de la universidad católica de la universidad? Y también el tema del diseño como un vitral, que también es bien representativo y visto en las iglesias. A mí me gusta mucho esta idea del mural porque creo que se vuelve arte útil. En nuestro último tiempo el arte se ha vuelto arte de galería, arte de museo, no útil. Y en la iglesia el arte ha sido usado en lo que es la ceremonia, entonces es parte importante de la iglesia. Y creo que devolverle esa utilidad al arte es algo importante. Aquí es un mensaje que está constante e incluso en el mural están representados los estudiantes que pasan y están bajo esa protección, bajo ese amor de Cristo. Entonces creo que entre mis objetivos como artista plástica es volverle al arte esa utilidad. Que no sea solo algo contemplativo o algo de galería para observar de lejos, sino que se vuelva parte activa de lo que es la comunidad. No. No. Gracias por ver el video.